¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos aquí con el maestro Cooler en su forma final. Vamos a ver qué nos enseña este maestro, pero no olvides dejar tu me gusta para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 y suscribirse activando la campanita, porque si no, le vale caca a YouTube y nunca te manda los videos. Este personaje se ve que es fuerte porque me ha tocado jugar contra personas que utilizan a Cooler en forma final en el online, pero no sé si sus técnicas sean apropiadas, hay que verlas primero y hay que ver si vale la pena o no. Ahorita del otro lado de la pantalla tengo Rápido y Furioso 7, la estoy viendo, aprovechando que estoy grabando, hay que ver también Rápido y Furioso, no es promoción porque ya se va a acabar la película, pero bueno, vamos allá. Dice, te telestransporta enfrente del enemigo y hace un ataque cuerpo a cuerpo. Ya me acordé de este ataque y no me parece muy efectivo porque es muy fácil de esquivar. De hecho, si se dan cuenta aquí, pocas veces doy en el blanco. Ahorita van a ver, si le pulsas dos veces al X, te pones atrás de él. Digo al X, no, al golpe del puñetazo, ¿no? Al golpe al cuadrado. Si le picas dos veces, se desaparece atrás de él. Sí, es un ataque bonito, pero ¿cómo les explico? Que es muy fácil de esquivar. Incluso si no tienes la guardia, miren ahí. Ahí está, ahí no lo puedes combinar con combos, lo intento hacer ahí y es muy fácil de que... Miren, como pueden ver, batallo. Ahí apenas si le di el primero, pero lo intenté hacer varias veces a lo largo de todo este video. Van a ver que lo intento hacer varias veces y que no me resulta útil. No sé, a algunos les parecerá útil, me parece perfecto. Ahí puedes compartir tus opiniones, allá abajo en la descripción. Comenta, no olviden comentar. Y realmente estoy un poco emocionado por Dragon Ball Super. Lo único malo es que viene relleno. Falta, no sé cómo decirles, que viene un capítulo que no va a estar. O sea, va a estar una semana sin capítulo. Es lo que quiero decir, luego relleno. Y hasta febrero viene Dragon Ball Super otra vez. Entonces, va a ser todo enero de relleno. Y ya hasta febrero va a venir de vuelta Dragon Ball Super. Ok, amigos, tenía un pelillo ahí atorado en la garganta. Vamos a ver qué es la segunda técnica que nos va a enseñar este cooler. Cooler, por favor, enséñame una técnica útil, por favor, amigo, por favor. Vamos a ver qué tan útil es la próxima técnica de cooler. Y es que es bueno el personaje en sí en el online, pero... Me estoy dando cuenta que su primera técnica es una caca en bolsita. Porque no sirve de mucho, ¿no? No sirve de mucho. Lo van a poder ver a lo largo de todo este gameplay. No sirve de mucho. Ok, esta técnica puede ser útil, ¿eh? Esta técnica que viene aquí, que... Adoptas una postura y cuando te tiran una ráfaga aquí, por ejemplo... Pero tiene que ser... No sé si puedes esquivar también ráfagas aquí ultrapoderosas. Eso sí no lo sé. Pero estas normales sí. Ok, entonces ahorita sí batallo un poco porque como son dos no me dejan ni pararme ahí. Entonces estaba batallando un poquito y ahí por fin logro adoptar la pose y no me tiraron hasta que ya. O sea, ahí está. Es una táctica buena. Quita mucho, ¿eh? Y yo no tengo pues para mejorar los ataques. Pero me imagino que quita mucho. Entonces yo les recomendaría sí probar este ataque. Ahí mato a Vegeta. Y este ataque sí me gustó. Hay unos que cuando se telestransportan o antes de llegar a ti utilizan una ráfaga aquí. Entonces es como que muy útil este ataque. Pero como se pudieron dar cuenta ahí y se pudieron percatar que parece muy fácil de esquivar, ¿eh? Estaría en duda, ¿no? Haberlo probado en el online ya que lo pruebes. Pues entonces sí, porque hasta entonces sabría si sí vale la pena o no. Pero yo diría que está más o menos. Hay que verlo en el online. Porque no siempre tiran técnicas también. Hay que verlo, ¿no? Hay que probarlo en online. ¿Qué técnicas sí son las que puede regresar y todo eso? Al parecer puede regresar las técnicas especiales. Los superataques no lo sé. O sea, los superataques de ráfaga aquí. Esos que gastan al menos tres barritas. De aquí no sé si esos también. Pero al menos estos sí. Vean cómo ahí aniquilo a Goku, Kakaroto. Me gusta mucho esta táctica. Esta táctica está como que muy agradable. No pensé que fuera a ser tan útil. Pero hay que probarla en el online. De momento, si se dan cuenta, quita mucho. Yo creo que si esto funciona tal cual en el online sería muy, muy hermoso. Porque si hay una táctica que me mega caga. Cuando quieres hacer los contraataques. No, el contraataque no. Sí, el contraataque también. Y la táctica de hacer la guardia perfecta. Te tiran técnicas así para confundirte. Y que no puedas hacer la guardia perfecta. O un contraataque. Y en ese momento es cuando tú puedes utilizar eso. Combínalo con el contraataque. Y entonces vas a confundir a tu adversario. Qué hermoso es esto, amigos. Qué hermosa es esta técnica. Habrá que probarla. Yo algún día de estos les voy a hacer algún video de esta técnica. Esperemos, ¿no? Esperemos a ver qué onda. ¡Ay, qué sueño, amigos! Estaba viendo a Rapi Furioso. Ya se está acabando, amigos. En lo que estoy grabando esto. Como les digo, Cooler en su forma final es útil como personaje. Pero todavía no lo sé si es útil como maestro. Hay que probar más tácticas y más técnicas. Vamos a ver cuál otra podría ser. Ok, tenemos esta. Que se ve medio útil. Vamos a ver cuál es, Sergio. Todavía ni sale y ya dices que es medio útil. Yo sé que va a ser medio útil, amigo. Porque yo ya grabé esto. Vamos a ver. Ok, un resplandor. Oh, ya entendí. Aquí creo que no lo demuestro yo. Pero ellos lo demuestran como que te sega. Esto podría ser útil en el online. Obviamente hay mejores ataques de evasión. Pero este podría ser útil porque lo cegas. Y ahí le puedes pegar una técnica y no se da cuenta. Eso me funcionó a mí. Me funcionó a mí. En mi contra, más bien. Porque a mí cuando jugaban en mi contra. Me hicieron un ataque ese. Y luego me lo combinaban con otro. Y me quitaban un montón de vida. Ahí me cegaban y me rompían la guardia. Porque yo no me daba cuenta. Y en cuanto te ceguen, ahí puedes romper la guardia con eso. Así como lo rompí yo. Y así puedes aniquilar a todos. No me acordé cuando grabé esto para hacerlo contra el enemigo. Hubiera estado como que más agradable. Y no me acordé. Hasta ahorita me acordé. Haces esto y luego le rompes la guardia. Y ya pues le haces lo que tú quieras. Entonces esa ceguera les podría ayudar. Lo único malo es que para Rafa Gasquino creo que las cubra. Entonces, por eso soy mejor. Amigos, tengo un poquito sueño. Como pueden notarlo. Me despertó mi perro ahora. Cuatro veces me despertó desde horas que no debía despertarme. Estuve ahí dándole vueltas a la cama. Hasta que ya dije, no, pues no me voy a dormir. Me va a seguir despertando el cabrón. Bueno, aquí tenemos esto que es Cooler. Ahí es. Cooler, Cooler. Qué poderoso eres, ¿no? Vean, ahí les estaba enseñando que el ataque no es fácil de pegar, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? Qué fácil de esquivar es. El ataque no es fácil de pegar. Ahorita se está peleando Toretto contra Ian Chown. No sé cómo se llama ese güey contra el malo, ¿no? El hermano del otro güey. De las seis. Yo hasta... Fíjense, yo no sabía que era el hermano. Yo nunca, no le había puesto atención que el hermano de ese güey era el villano de las seis. Qué ironía, güey. O sea, qué poca atención le pongo a las cosas. Vamos allá. A ver, tú, Cooler, acércate. Estoy recargando aquí, ¿cómo se llama? Estamina, pero no llega a este. Vean ahí. Guardia perfecta para los contraataques. Ahí quise hacer otra estupidez. Quise hacer el ataque, pero me equivoqué de botón. El ataque ese que regresa a los keys. Aquí lo voy a intentar de nuevo. Vean, como pueden ver, ahora sí lo hice. Y ya no me tiró. O sea, ya se dio cuenta. Dijo, este güey me quiere chingar. Ahí me cega. Ahí en la ceguera puedes hacer el contraataque, como les digo. Estaría perfecto, ¿eh? En la ceguera. Porque muchas veces no se lo esperan. Muchas veces no se esperan ese contraataque en medio de la ceguera. Por eso les digo que para el online vale que va. Y ahí está. Y ahora sí le estoy haciendo ese ataque que le gusta a la gente y a mí también. Sígueme tirando más. Creo que si le dejas el botón pulsado es como que más fuerte. No sé, no me acuerdo. Vean, ahí por fin le pegué esa táctica. Sí me gusta visualmente, pero obviamente no es muy útil en combates. Es muy fácil de esquivar. Bueno amigos, Cooler se está superando a sí mismo el cabrón Metal Cooler. Me llamo yo, Sergio. Qué chingados me dices, Cooler. Lo que no entiendo es por qué hicieron a Metal Cooler de esa manera. Para que se pareciera más a Freezer. Hubiera estado mejor de la otra forma. Pero bueno, continuemos con esto. Hay que averiguar qué tan fuerte podemos llegar a ser gracias a Cooler. Y viene la mejor técnica, ¿eh? La siguiente técnica me pareció muy útil y buena. Entonces, pues, quiero que la vean. Obviamente es una táctica para la cual si estás en online obligatoriamente tienes que romperle la guardia a tu adversario. Pero si no, si estás en misiones secundarias puedes hacerla para todo, ¿eh? Para todo te sirve esto. Para aniquilar cualquier misión secundaria. Y vamos a utilizarla, la supernova de Cooler. ¿Ok? ¿Vas a utilizar la supernova de Cooler en este momento? Sí, lo haré. Madre mía, Willy. No puedo creer que lo vayas a hacer. Y aquí, en resumidas cuentas, es una bola de ki gigante que te va a hacer caca. Prácticamente así la pintan. Lo único malo es que en este tutorial me bajan las estadísticas. No, no tengo todas mis estadísticas, ni siquiera mis ataques. Y ahí intenté hacerla, pero me di cuenta que necesitas más ki. Necesitas cinco barritas, creo. No estoy tan seguro. Entonces, pues, obviamente hay que ver. Hay que ver qué tan poderoso se hace Cooler aquí. Como pueden ver, me está dando una paliza. Si tuviera todas mis estadísticas sería como que más fácil, ¿no? A ver, vamos a ver. Aléjate de mí, Cooler. Me está dando una paliza aquí. Pero ahorita voy a poder hacerle el contraataque. Digo, el contraataque este. Y ahora sí. Ahí está. Lo tiro al suelo y le tiro a la supernova. Y ahí está muerto, ¿o no? Y sí, amigos. Vean qué hermosura de ataque. Y bueno, amigos. Pues espero les haya gustado este pequeño video. No olviden dejar su me gusta y suscribirse para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Estuvo bueno. Los ataques estuvieron muy bien. Yo se los recomiendo al 100%. Así que vayan. Utilicen estos ataques. Aniquilen a todo el mundo aquí con Cooler. Que, bueno, con Cooler no. Con los ataques de Cooler. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Y no olviden que Cooler no es tan Cooler como él nos lo cuenta, ¿no? Obviamente es muy buena onda Cooler. Aunque tenga un nombre muy Cooler. Voy a dejarla ahí porque tiene que decir unas palabras al final, ¿no? Supongo. A ver cómo termina el entrenamiento. ¿Qué es lo último que nos dice Cooler? Va a decir algo así como de que, ah, no mames, cabrones, neta. Sí, me ganaste, güey. Te aseguro que tendrás un rango de privilegio acorde a tus habilidades. Pero primero voy a dar... Bueno, el punto es que me está reclutando ahí. No lo puedo ver porque lo tengo en letritas muy chiquitas. Así que nos vemos. Hasta luego. Cuídense y bye. No lo hay. ¡Gracias!